En el mundo todavía no equitativo de los videojuegos, les traemos una lista con los personajes femeninos más icónicos. Las acompañantes están bien, pero las protagonistas en solitario están mejor. ¿Cuál es tu personaje femenino favorito? Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Elena Fisher, Uncharted. Esta reportera de televisión dura y de humor afilado se encarga de ayudar a Nathan Drake en su primera aventura, Uncharted Drake's Fortune. Evoluciona para convertirse en la compañera de Drake tanto de aventuras como de vida. Chell no habla, pero se la puede escuchar alto y claro. Según Games Radar, el hecho de que lleve una prenda de vestir de una sola pieza de color naranja y que no haya pistas sobre su personalidad ayudan a celebrar el empoderamiento de la feminidad en lugar de subyugarla a la cosificación por la mirada masculina. Commander Shepard, Mass Effect. Shepard es una incondicional de Mass Effect, una de las 30 mejores personajes videojuegos de todos los tiempos según una encuesta realizada entre fans. Además de ser una figura trascendente con la que se puede jugar tanto en versión masculina como femenina. Joon Lee, Street Fighter. Cuando se lució por primera vez con su furia en artes marciales en Street Fighter 2, Joon Lee se convirtió en el primer personaje femenino con el que se podía jugar en la historia de los videojuegos y demostró que las mujeres protagonistas podían luchar igual que sus compañeros masculinos. Lara Croft, Tomb Raider. Es una arqueóloga, es una aventurera. En la gran pantalla la ha interpretado la ganadora de un Oscar, Angelina Jolie. Sin dudas, este personaje no podía faltar y es para nosotros la primera dama de los videojuegos. Y este ha sido nuestro top. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro personaje femenino? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!